llegamos ya a puerto venecia porque estamos de decoblog bueno y mirar por aquí estamos en el parking completamente solos bueno como os decía ya llegamos a puerto venecia estamos aquí en zaragoza vamos a grabar el tour de primar a pasar el día con nosotros primeramente vamos a desayunar un poquito tomar un cafecito y nada si nos acompañáis también ver las novedades iremos a ikea iremos a peco iremos a todas las cintas de decoración que podamos y nada para que ya podéis ver que está abierto el primar y después iremos a primero a tomar el cafecito no estaba mirando un poquito raro a la gente así que me dio un poquito de vergüenza pero bueno es lo que hay bueno como de costumbre que no hay que tener pedido una napoletana de chocolate con un café con leche y oriol y se pidió un tono un café con leche en verdad amor mío si activarnos un poco el café con leche tengo los ojos así pegados como venías en el coche como venías casi el coche da solo bueno pero vamos a hoy llegamos tan tan temprano que están fijaros todo cerrado pero bueno estoy esperando a oriol y ahora nos vamos a hacer el tour de primar de la sección de decoración ya salimos de primar hoy hemos picado la verdad es que sí que orio por aquí lleva su bolsita os muestraremos todas esas novedades recordad que tenéis el tour disponible ya en nuestro canal y ahora vamos dirección donde aureol a zarajo vamos a ver si echamos un vistazo de alguna costa así en tendencia últimamente no acaba de gustarnos mucho el estilo porque él tenía mucho estilo clam y ahora ya no tiene nada pero bueno vamos a ver que hay una sorpresa aquí llegamos a zarajo es como más nature todo muy bien las batallas me encantan las puedes ver muy bien vamos a entrar un segundito para que lo podáis ver se viste aquí abajo huele muy bien si todos somos muy nature no si no las tres también muy grandes no saben son chulos el tejido son son de los mejores en tejidos eso sí también coordinado que son muy agradables es muy chula es la funda nórdica está todos los más neutros costas de cristal por aquí bueno ya salimos de zarajo no nos gustó gran cosa así que ahora que tienen tejidos muy buenos pero no nos gustó nada en concreto así que vamos en dirección a otra tienda no y vamos a ver qué encontramos yo tengo que deciros que necesito otro café no sé por qué pero hoy la barriga me están incluyendo alguna cosa más porque ya me dijo que él también pero él no sólo a pedir nada más creo que voy a parar aquí el más que menos y me voy a coger un cajito. ¿Te importa, Oriol? Pues no, mira, lo que creé por allí, que también me gusta. Y me dice Oriol, la barandilla esta tiene que estar inexistente. ¿Y Oriol? Me encanta. Me encanta, me encanta. Y nada, pues ahora estamos por aquí, ya sabéis, en Puerto Venecia. Ahora os mostraré un poquito, siempre hace un poquito de aire, siempre hace un poquito de aire y siempre se escucha un poquito por aquí mal. Pero bueno, ahora os mostraré un poquito el exterior. Bueno, entré aquí, oí, qué cosas más ricas, para pedirnos un cafecito para llevar y seguir. Bueno, finalmente cogí mi café en más que menos porque nos hacían esperar muchísimo donde estábamos y lo cogí aquí más que menos. Lo que pasa es que me salía un poquito caro, un euro con 90 ese café con leche y no tenían tapa. Así que bueno, lo tomaré, lo pedí templadito para podérmelo tomar rapidito. De momento os vamos por aquí, buscamos también ya sitio para comer, para saber dónde queremos venir a comer y creo que acabaremos en la casa Carmen. Os contaba que hace un día también estupendo. Hace un poquito de aire, pero tenemos muy buen solecito y vamos a que mirar también en la casa Carmen, como os decía, que normalmente comemos aquí en casa Carmen. Vamos a mirar el menú. Bueno, por aquí tenemos ya lo que sea o carta o menú, normalmente tienen lo mismo. 13,75, así finalmente nos decidimos a venir aquí y ya os leeremos la carta y lo que escogemos para comer. 14,75, así que vamos a ir a comer. ¡Llegamos a Pepco! ¡Oh, qué aire, por favor! Este jarroncito es nuevo, no lo habíamos visto todavía aquí en Pepco por 9 euros. Este también es nuevo, no lo habíamos visto en el tour anterior, por 6 euritos. Con el macetero conjunto. Con el macetero conjunto por 4 euros. Ajá, y este también es nuevo. Sí, no estaba tampoco. Este cubre macetas, aquí no tenemos precio. Vamos a mirar aquí, por 4 euritos también. Mira, jarroncito es así, en cuerpo femenino, imitando bastante lo que sería la línea de Primark. Jarrones también muy similares. No sé si ya lo habíamos visto. Me gustó, y tengo que deciros, esos cojines de ahí arriba. Voy a ver si puedo coger alguno. De forma de orión. Son chulos. El relleno puede ser un poco pobre. Sí. Parece un poco pobre, pero el tacto es muy agradable. Y el dibujo también está bien. Los flecos. Parece también los estampados así como muy de Primark. Muy de tendencia. ¿Y qué precio tiene este orión? 10 deuritos. 10 deuritos. 10 deuritos. 10 deuritos. Es que como tienen tantos precios, pues cuesta un poco de descifrarlo. El uno lo ponen arriba, el otro lo ponen abajo. Entonces cuesta un poquito. Hago así en el yema rata. 4,50. 4,50. Estas bandejitas también. Creo que no las habíamos visto allí. Estas son 6 euritos. Muy monas. Tienes en este tono beige y en blanco. Mirad por aquí costas de novedad. Esto sí que es novedad. Estos tonos así son súper chulos. Esto es poco. Lo que considero es que el relleno de estos cojines es bastante pobre. Mirad, este tiene un coste de 10 euritos. Estos plates también. Tienen un coste de 12 euros. También son muy monos. En esta tonalidad un azul y en negro. Mirad, estos platos también. Ah, pues es cristal. Pensaba que era plástico. Y estos cuestan 6 euritos. Me gustan más estos de aquí abajo. La verdad es que los vi como más en diseño. Muy chulos. Fijaros esta vela también. Qué bonita. Así como trabajada. Tiene relieve. Sí, es con relieve. ¿No? Y este tiene un coste de 10 euros. 10 euritos. Estas en el tramo también parecen muy chulos. Como para exterior. 17 euritos. Con estos pompones. Pensar que estos así no llevan cremallera. Con lo cual a la hora de lavar. Son un poco más complicados. Y puedes decirme el precio de aquí. 12 euros. Ya lo vemos. Estos estampaditos también de aquí arriba. Que también me parecen muy chulos. Fijaros. Pues si les gustan estos. También. 12 euros. El tamaño es bastante grande. Y el tacto de estos es muy, muy agradable. ¿Eh? Estas sí. Este relleno sí que vale la pena. Que se siente más completo de talla. De talla. El tamaño. De 50 por 50. Esos de chillo también de exterior. Fijaros. El sonido es diferente. Porque es como que repele al agua. Por eso se les llama cojines de exterior. Por favor. Por aquí os voy a ir con las cestitas. Pensando en sus orquídeas. Seguro. Sí, sí. Es chulo. Sí, sí. Es chulo. Todo eso. Por aquí sí que es novedad. Fijaros. Estas bolsitas así como de playa. Botillita. Los tulipanes. La calidad no es muy buena. Pero bueno. Vale. En 2,50. El ramillete. Y los tulipanes. Aquí creo que van. Pues diría que unas 8 o 10 unidades. Fijaros. En este conjuntito. Este ramillete. A ver. Qué mono. Qué tal. Qué precio. 9 euros. 9 euros. Un poquito caro. Sí. Ay. Perdón. Mira. Estas velas también. A ver. Mmm. Parece el estampado que vimos también. En Primark. No me gusta mucho el olor. Parece como canela. Y. Es como más. En de Aureol. No le gustó a Aureol. No le gustó. Por aquí tenemos también más. Decoración. En tonos. En negro. La verdad es que no coincide. Con lo que vimos en el otro Pepco. Muchas de las cosas. Esto lo vimos allí. Sí. Y lo que vimos es el tamaño grande. El pequeño ves. Por ejemplo. No lo vimos. El pequeño son 10 euros. Y el grande. 15. Está bien. Sí. Aquí entramos en la sección de textil. Tanto de cortinas. Que veo que no tienen gran variedad. Y por aquí los cojines. Mmm. Qué mono este para el exterior. Bueno. Cojín. Es muy chulo, ¿eh? Tiene un asentuado. Ah, qué mono. ¿Qué precio tiene esto? Es 17 euros. 17 euros. Es un cojín así para sentarse en el suelo. Me parece muy atractivo. Este también me parece que es nuevo. No lo habíamos visto. Sí. No me gusta. Pues sintético, ¿eh? Sintético, sí. Pero es para exterior. Creo que os comentábamos. Sí. Como viene la temporada así de más de verano aquí. Por 10 euros. Pues por 10 euros podéis encontrar este cojín. Por aquí apartado de fundas nórdicas. Diversidad también. Tonalidades. Muy parecidas también. Muy parecidas, sí. Una de almacenaje. Ah, mirad, ya está así también. Qué bueno. Qué chula. Es diferente. Bueno, venimos aquí a la Maison du Monde. Un poco para mostraros cuatro cositas. Aquí, la Maison du Monde. Entraremos un momentito para que veáis todo lo que hay por aquí. 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 Gracias por ver el video 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 9,99 Por aquí más textil en novedad que si queréis ya os presentaré más en la zona de textil Estos también son muy chulos Así como en relieve En mostaza En azul Y este sí combinado Macetita por 1,99€ Macetero No la planta Macetero Esta base en rosado Por aquí también este cojín también en novedad por 14,99€ Trato bastante agradable Mesita por 39,99€ Este carrito por 55€ También dispone de ruedas también para poder movilizarlo con la casa Bandeja Bandejita por 9,99€ Este sillón por 100,99€ también como novedad Esta mesita por aquí está de noche 52 centímetros Y 99,99€ Por aquí Creo que se vea un poquito mejor Así en ratán Así en ratán Y mirad esta butaca Así también como novedad Por 319,00€ Vamos a ver el tacto que tal Bueno es así como más tipo saco La verdad es que es más seco No es tan velvet Como podéis ver el precio 319,00€ A conjunto también tenemos lo que sería este reposapiés No sé si se puede levantar No, es toda una pieza Esto es por 149,00€ Y diversos cojines también por aquí Y aquí tenéis lo que serían las fondas de cojín Por aquí más novedades Vamos a ver por aquí Este pasacaminos Muy chulo También por... A ver, vamos a ver Vamos a ver... 13,99€ Este otro pasacaminos Por 7,99€ Césita de mimbre Por 3,99€ Fijaros este jarrón También de novedad Por 19,99€ Por aquí esta planta que nos pareció Súper bien imitada Fijaros el tronco Y las hojas A ver... 59,99€ Una planta artificial Como novedad también Las cestitas estas Tetera También las tazas Y estos vasos Pues a ver si podemos ver también algo de un precio Mira, 4 unidades 9,99€ Vaso Chulos Novedad también Moble de televisor Así con puertas de cristal Como en metal La verdad es que son súper chulos Y el acabado bastante chulo Este así como en tono madera Me gusta Aquí os puedo el precio Y las dimensiones Que es 1,61 x 47 x 55 En marrón y óceo Bueno, y por aquí tenemos la mesa que le gusta a Oriol Es esta de madera Súper chula Y la única pega que le encuentra a Oriol ¿Cuál es? Díselo, cariño La separación que tiene entre ambas maderas Es lo que no le gusta Mira, el precio es de 499€ Como pone por aquí Y la verdad es que es muy ancha Le gusta por el ancho y por el largo Porque es bastante grande Bueno, igual se anima a Oriol a cambiar Lo que igual tenemos que cambiar próximamente serán las sillas, ¿verdad? Las sillas sí Las sillas de casa La mesa no A ver, la mesa de momento no Vamos a aguantar, ¿eh? Pero las sillas sí Las sillas sí que nos toca ya cambiarlas muy pronto Les pusimos una fondita Y de momento pues van aguantando Van aguantando Pero la idea es cambiarlas en un futuro Sí Futuro cercano Encontramos A ver si encontramos algo que nos guste Y esta cocina me encanta No sé por qué, pero me llama muchísima atención Así los muebles como más en rústico Esta pica siempre me ha encantado Así como de cerámica Y los muebles en verde La verdad es que me atraen mucho esta combinación Así en verde Con madera ¿Qué opináis? Este baño es un momento muy chulo La verdad es que siempre nos ha gustado mucho el tema de tener dos picas Muy bueno Y el plato derecho también es muy completo Está aquí mirando, obriol Y fijaros que bonito, ¿eh? Como novedad también tenemos los mantelitos estos individuales Así en tipo ratán Mantel individual por 5,49 Y por aquí tenemos muchas novedades en textil Ya podéis ir viendo también los precios de estos plates Aquí tenemos que dejar de estarje en contacto Aunque no despatura Uh, subí un video unser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí puedes ver cómo queda expuesto así con todas estas lampaditas así de papel. Y por aquí más novedades. Está tan bueno, así como tipo tejido, mentela. Pues sin tener con la 29. Así como más playera, ¿eh? La forma es como más rígida, es decir, que no se puede plegar. Y por aquí también, para que lo podáis ver bien. La novedad en sí sería lo que sería la alfombra también, el interior y tanto de exterior. Y sería esta de aquí detrás, para que podáis verla. Como novedad tenemos los jarroncitos estos de aquí detrás por 5,99 y un tamaño más pequeño por 3,99. Aquí entramos en la sección de las plantitas. Las que sabemos que os encantan también, igual que a nosotros. Por aquí tenéis de mucha diversidad de plantitas. También tenéis por aquí orquídeas. Os voy a acercar un poquito por aquí también para que las podáis ver. Comentábamos con amigos que justo esta no la tenemos, que es muy chula, muy bonita. Pero que quizás que deberíamos pararlo, porque es que no tenemos ya espacio. Fijaos por aquí, esta también me encanta. Es una preciosidad de planta. Me gustan todas. Los amantes de las plantas, no os entenderéis. Por aquí, pimientitos. Qué gracia. Tomatitos también, cherries por aquí. Esta hortensia también, muy chulas. Tomatitos. Plantitos con flor. Tipo margaritas. Tienes mucha diversidad también en maceteros, en cubrimacetas. La zona de cactus. Suculentas. Fijaos como nada, estas cositas son chiquititas. Y por aquí, una amplia gama de planta artificial. Vamos a hacer un poco un repaso. Las de esas panelas para pared, para darle mucha pescor. Estas cañas de bambú, también artificial. También son súper chulas. Es de ficus, así como matizado. Mira, artículos de novedad. Por $19,99. Las de las que están muy bien inventado. Arranúnculos que os hemos comentado al inicio. Y por aquí, planta natural. Oriol creo que está seleccionada finalmente, alguna orquídea. Y fijaros, puso tres en el carro. Escoge la que quieras. ¿Cómo que escoge la que quiera? Mira esta también. Esta no la tenemos. Esa, mirá yo. Ay, Dios mío. Banquito de novedad, también. 69 euritos, así en madera. Y la mesa también, por 169. Así para exterior. Mira esta pérgola, así para la barbacoa, también. También un artículo de novedad. Está muy chula. 529 euros, nada de metal. Bastante fuerte. Y tenéis todo aquí la zona de barbacoa. Mira, qué chulo. Oye. Con luz así, que se puede pegar con imán. Tiene como metratilato. Sí, sí. Muy chulo. Mejor coche. Que mono eso de aquí. taburete de exterior con esas individuales a 34 euros la silla mesa por 69 euritos oye está genial para el exterior incluso lo de detrás me gusta como para cabezal de mesa hay cabezal de cama novedad 79 con 99 si como vaya es churísimo me gusta y normalmente siempre pasamos por el mercado circular de las del outlet por aquí tenemos todo lo que es la zona outlet y tienen costas a precios bastante económicos económicos a poco no es que rebajen mucho pero bueno mira ori pero tiene base no me gusta bueno ya salimos de irtea y ahora ya nos vamos a comer y decidimos venir a casa carmen porque realmente pues es una apuesta segura y realmente nos gusta cómo cocinan y se me lo están dando genial además y os vamos a mostrar ahora lo que sería el menú y que hemos escogido por ir viendo según nos vayan llegando los platos os los mostraremos bueno por aquí yo con la ensalada oriol pidió ensalada real que pinta que tiene la verdad es que está deliciosa y era comida alguna vez y yo pedí en esta ocasión ensaladilla rusa con huevo y viene con algún picatos que de estos pan tostadito os diré que tal vamos a probar aproveche estáis comiendo aproveche yo me pedí una paella mixta la verdad verdad la olor la hace buenísima esta paella y esta paella que rica rica y yo finalmente pedí pasta porque no me apetecía comer nada de carne y demás y pedí esta pasta así a la carbonara Muy buena pinta Lo he dicho, que aproveches descomiendo Que aproveches Oriol, ¿qué pediste de postre? Manzana con helado de... Ya no me acuerdo Con manzana de... Con leche merengada El helado de leche merengada Y la manzana al horno Muy buena pinta Con una base de galleta Y lo pedí el helado de manzana También con base de galleta Tiene muy buena pinta Y no queremos daros envidia Pero es que esto tiene muy buena pinta Muy bueno, muy bueno Pues bueno, amigos Ya estamos en casa, ya hemos llegado Teníamos muchísimas ganas ya Estábamos un poquito cansaditos Como habéis podido ver, hemos llegado súper, súper temprano Al centro comercial Así que es que hemos madrugado un poquito más de lo normal Nos hemos madrugado mucho Y si estamos un poquito cansados Aquí me voy aguantando los párpados Y nada, pues eso Que esperamos que hayáis gustado muchísimo de nuestra compañía Durante el día de hoy Que os haya gustado muchísimo Todo lo que os hemos mostrado Y que muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y nada, os mandamos un súper beso Recuerda que si eres nuevo por aquí Te invitamos a que te suscribas Que nos regales un like Y que actives La campanita Ahora sí, ya nos despedimos Nos vemos en un próximo vídeo Muy muy pronto Por aquí en nuestro canal Un besito Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Hasta luego Nos vemos Nos vemos Chau Chau